Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Digo Armando Martínez Juárez y bienvenido a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar, quiero agradecer a las nuevas personas que se han unido a este canal. Me da mucho gusto que cada vez se unan más y más personas y de verdad les agradezco porque he visto que los tutoriales les son de utilidad. Los he visto en la página de mi Facebook, han hecho sus comentarios diciéndome que ya han hecho el arreglo y que les quedó muy bien. De verdad, eso me alienta a seguir adelante, a compartirles un poco de lo que sé para que ustedes también puedan aplicarlo allá afuera ya sea en su evento o en su negocio. Bueno, cerrando el paréntesis, el día de hoy vamos a hacer una caja en forma de cubo con tapa. Muy fácil de hacer como todos los demás tutoriales. Así que si quieres ver cómo termina nuestro proyecto, sigue viendo nuestro video. La creatividad es como tu sueño, solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Bueno, aquí ya avancé con mi trazo en mi cartulina. No les voy a hacer el paso a paso de ese trazo. Sí, es decir, les voy a decir cómo se hace el trazado, las medidas con las que yo estoy haciendo esta caja y ustedes lo aplican a cualquier proyecto que tengan. Yo estoy utilizando una cartulina que viene estampada. Hay lugares donde vienen esas cartulinas y ustedes las pueden conseguir fácilmente. Si no hubiera, pueden hacerlo con cualquier cartulina, con papel corrugado. También se ve excelente con el corrugado de color. El corrugado natural también lo pueden hacer de esa manera. Bueno, ¿cómo se hace esta caja de cubo? Esta caja lo que hice es... Vamos a tomar primero la parte de arriba de mi trazado. Este cuadrito, pues ustedes ven aquí todavía no. Esto de acá para acá. Voy a hacer una caja que mide 15 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Eso es lo que estoy trazando aquí. Mi cartulina mide aproximadamente 61 centímetros. Ahora, si sumamos las cuatro caras de un cubo, serían 15 más 15 más 15 más 15 son 60 centímetros. Entonces voy a hacer marcados en cada 15 centímetros de mi cartulina para que me salga una, dos, tres, cuatro caras y el sobrante va a ser una pequeña pestañita para pegar mi cubo. Una vez que yo marque aquí 15 centímetros, le hago otro puntito acá, luego lo rayo, 15 centímetros, otro puntito acá, luego lo voy rayando y sucesivamente. Ahora el grosor, lo alto. De alto también va a ser de 15 centímetros. Y en la parte de abajo, donde está mi base de mi caja, le voy a poner un alto de 8 centímetros también. ¿Por qué no la puse de 15? Porque solamente es para cubrir la parte de abajo. No le quiero hacer las mismas pestañas del mismo tamaño para estar cubriendo una sobre otra y es un desperdicio de papel. Es por eso que 8 centímetros me pasé de la mitad de la medida original para hacer solo la parte de abajo. Entonces hice mi trazado también. Medí 8 centímetros, le hice la raya y volví a trazar todo para hacer las cuatro caras, las cuatro lengüetas de abajo y la pestañita. Ok. Ahora voy a recortar lo que es mi caja en sí. Lo de abajo es la tapa. Voy a hacer mi recorte. Para mi caja, aquí están las caras, las lengüetas y la pestaña. Aquí les vuelvo a poner la medida. 15 de alto, 15 de ancho, 8 de alto para la lengüeta y 15 de ancho para la lengüeta. Ahora, ¿cómo le hago los cortes? Esta forma que hago esta caja es bien fácil antes de seguir con el corte. Hay unas personas que hacen las cajas en forma de una cruz y de ahí levantan las caras y pegan las pestañitas en cada lado. Para mí, en mi caso, es más desperdicio de papel porque me quedan cuadros de papel restante, el cual ya no se puede utilizar o sí para otras cosas, pero ya no te puede sobrar un pedazo de papel para otra actividad, un pedazo más grande. Por eso es que la hago recta. Lo único que voy a hacer ahora es hacerle un corte entre mis pestañas, solo entre mis pestañas. No le estoy cortando hasta arriba, solo las puras pestañas. Y el último pedacito de la pestañita final, de esta, se la voy a quitar. Pues tengo una, dos, tres y cuatro lengüetas para pestañas. Ya está prácticamente mi caja. Lo único que voy a hacer ahora es hacer los dobleces en donde está el marcado. Ya está. Lo que hice fue colocar mi regla sobre las líneas y doble. Así en cada una de ellas. Ya están todas dobladas las esquinas de mi caja y las lengüetas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner un poco de silicón en la lengüeta de la pestañita pequeña. En la orilla le pongo silicón y voy a unir con esta lengüeta. Y aquí están las lengüetas de abajo. Voy a ponerle silicón. Dejo dos adentro. Estas dos son las que van a llevar silicón. Le voy a poner silicón a estas en las orillas. Y presiono. Y ahora le voy a poner a la otra. Y ya está mi caja en forma de cubo. Esta caja es de 15 por 15. Hay diferentes tamaños de caja. Las pueden hacer muy pequeñas. En este caso, si es pequeña, pues ya sería de 10 por 10 por 10 por 10. La lengüeta de abajo, esta que estábamos marcando, la van a hacer aproximadamente de la mitad de la medida original de alto y de ancho. Es decir, si es de 10 centímetros, su lengüeta va a ser de 5 de alto. Si es de 20 centímetros, su lengüeta va a ser de 10 centímetros de alto. Así es como se hace la parte de abajo. Bueno, ya tengo el cubo. Ahora vamos con la tapa. Con mi sobrante hice mi tapa. La tapa es el mismo proceso. Aquí tengo mi caja. Ahora, de ancho tiene 15 centímetros. Es un cubo. 15 y 15 de vellena. Entonces, 15 centímetros de ancho. ¿Cuánto de pestañas les quiero poner? Les quiero poner 3 centímetros. Entonces, sería 15 más 3, 18 más 3. Es 21 centímetros de pestaña. Ok. Eso quiere decir que lo largo de mi corte tiene que ser de 21 centímetros. Debo de hacer un cuadro que mira 21 por 21 centímetros. ¿Por qué aquí no le puse 15? ¿Por qué le puse 15.2? Porque si tú haces la tapa de la parte de arriba del mismo tamaño que tu caja, no va a embonar, va a quedar al ras y la caja va a aplastarse. Así va a quedar. Por eso tiene que ser un poquito más grande. Entonces, lo que hice es, mi anchura es de 15.2. La pestañita que va al lado ya mide 2.9 y obviamente esta mide 2.9. 2.9 más 2.9 más 15.2 hace un total de 21 centímetros. Hice el marcado igual que mi otra caja, que mi caja perdó. Bueno, le puse aquí 2.9, marqué, hasta 15.2 y luego 2.9 restante. Y de arriba hacia abajo igual para que formara un cuadro. Voy a recortar ahora. Bueno, ya está recortado. Acuérdense, de largo mide 21 centímetros de alto también. Solamente la separación de las pestañas es de 2.9 y eso es de 15.2. Voy a recortar aquí solamente esto, haciéndole dos pocos acá. Uno acá. Y uno acá. Arriba y abajo. Y vuelvo a marcar todo. Ok, ya está marcado. Ahora solamente le voy a poner un poco de silicón en cada pestaña. Y ya quedó mi tapa. Aquí está. La tapita. Esta es la pestaña que yo les digo que va a quedar en cada lado. Y la vamos a colocar. Ahora sí que me vamos a colocar. Y ya quedó perfectamente embonada. No aplastó mi caja. La diferencia que es lo que les decía, que si ustedes lo hacen en el mismo tamaño, aquí de ancho de 15 y 15, va a aplastar la caja y se va a ver así. Así se va a ver la pared de la caja como ustedes la coloquen. Ahora lo único que hacen es ponerle su moñito, lo pueden dar para una caja de regalo, para una caja sorpresa. Que de hecho, esta caja la vamos a utilizar para una caja sorpresa que vamos a hacer también. Pero querían que aprendieran a hacer primero la caja. Para no estar perdiendo tiempo en el otro tutorial, haciendo primero la caja y luego lo que llevan los elementos. Entonces, así es como se hace una caja. Ustedes la pueden hacer de papel conjugado, la pueden hacer de papel cable, la pueden hacer de otro tipo de cartulina, cartón inclusive. Es más duro, la pueden pintar. Bueno, un montón de opciones más. Para que ustedes puedan aplicarlo a unas cajas o cajas para regalo inclusive. Esa es la idea. Ustedes la pueden ir mejorando como siempre les digo. Esa solamente es una idea. Ustedes ya saben cómo la pueden ir aplicando acorde a sus necesidades. Bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario constructivo, ya saben, aquí abajo está la caja de comentarios para que ustedes lo puedan realizar. Y si eres la don del canal y no has visto los demás videos, te invito a que entres al canal directamente, veas la lista de videos. Hay muchas opciones ahorita y muchos tutoriales para diferentes tipos de eventos. Una vez más les agradezco que comenten siempre, que han compartido los videos y que también le han dado like a cada uno de ellos. Y me despido, no sin antes recordarte que la creatividad es como tu sueño, solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.